Hola, mi nombre es Lai Fier Bienvenido a su trabajo como especialista en extracción de recursos Este es el trabajo, recolecta las partes para hacer un juguete gigante Llevar el juguete al tren E irte, simple, ¿verdad? Permanezcan juntos Juega en ambos lados Huye, escóndete, no hay escape, solo muere ¡Gracias! 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 ¡Gracias!